Yo le mando toda la mano, lo primero lo pienso, y como comencé a gritar, ya, sin dembalaje. Hay que hacer ahí un ritual y hay que ofrecer a un familiar más cercano. ¿Usted pensó que lo querían matar? Sí, sí, señor. ¡Señor, échese! ¡Échese el piso! Es una historia de terror. Con solo escuchar lo que le pasó a este maestro, a uno se le pone la piel de gallina. Aristides Varas cuenta desde una camilla de un hospital, como unos chamanes realizaron todo un ritual místico para supuestamente ofrendar su vida a cambio de prosperidad. Todo esto dentro de la sede administrativa del Colegio San Isidro de Chosica y con el visto bueno del director. Hay que hacer ahí un ritual y hay que ofrecer a un familiar más cercano, querido, ofrendado, para que la gente prospere, que podría ser un hijo. Lo iban a sacrificar vivo. ¿Sacrificar? Lo iban a sacrificar, esa era la idea. ¿Por qué? Anteriormente este hombre, José Luis O, ¿no? Le había comentado de que para que tu negocio tenga éxito, prospere, tienes que sacrificar a alguien querido, alguien bien cercano a ti. El viernes 1 de marzo, el director Augusto Ramírez Gudiel le pidió a su gran amigo, el profesor Aristides, que lo acompaña al Colegio San Isidro para una limpia, una especie de ritual de purificación por el inicio del año escolar. Contrató a un chamán, al que conocía por un sobrenombre, para que le hiciera un ceremonial de florecimiento. Un saumerio al local principal, digamos así, de sus colegios, para que le llevara una buena vibra. ¿Y cuándo iba a ser el ritual? Iba a ser el viernes, el viernes, pero resulta de que, como yo era de confianza, a mi mamá me trae un reciclador. Oye, esto está fondo, y me doy cuenta que estaba el hijo del director. El director contrató a tres chamanes, pero uno de ellos suspendió el ritual para el día sábado. Hasta ese momento, Aristides desconocía el motivo de la postergación. Solo supo que los brujos del norte no querían testigos en la ceremonia. Según ellos, se trataba de un ritual especial. Al día siguiente, los tres volvieron. Dos varones, padre e hijo, y una mujer de acento peculiar. En el colegio, solo estaban el director, el profesor y los tres brujos. Lo condujeron a un segundo piso. Le entregaron dos velas y le indicaron que debía orar y lo dejaron en un ambiente. Lo llevaron a rezar a este baño. Casi todo estaba oscuro. Tan solo un sirio negro y una calavera alumbraban parte del colegio. Era un baño de florecimiento común, hasta que el denominado chamán William sacó una cuerda. Con cinta de embalaje me amarraron. Ahí yo reaccioné, comencé a gritar. Como se gritan, el señor sonó y su hijo. Los dos me taparon la boca con cinta de embalaje. Porque tengo todavía heridas. Tengo acá en la parte superior. ¿Usted pensó que lo querían matar? Sí, sí, desde el momento que ya me están manateando, porque nunca viste eso. He escuchado conversar algo similar cuando estaban corregando. El chamán William, que suele llamarse William, pero su verdadero nombre es José Luis Sono. Al otro, al que le llamaba hijo, siempre le llamaba hijo. Y ya hemos confirmado que sí, verdaderamente es su hijo, que es José Daniel Sono Sandoval. Y que tanto mi papá mencionaba también a una mujer, con un dejo medio extraño. Cuando empezaron a maniatarlo, el profesor pensó que cumpliría lo que escuchó varias veces en la habitación. Iban a enfrentarlo para que el negocio sea próspero. En ese momento, lo atacaron como una pata de cabra. El director a mi papá lo consideraba a su mano derecha, como él mismo le hagan, ¿no? A él yo lo quiero como a un hijo. Y justamente de eso mi papá lo relacionó. Lo relacionó cuando este chamán le mencionó, de que para sacrificar, o para que tu negocio tenga éxito, tenga prosperidad, tenías que sacrificar a alguien querido, a alguien muy cercano a ti. Los chamanes salen de la habitación en búsqueda de más flores y otros sirios. El profesor aprovecha ese momento y huye a la cocina en búsqueda de un cuchillo para cortar las cuerdas y liberarse. Logra ponerse de pie y, malherido, llega hasta el techo de una vecina. Los autores de las lesiones señaladas por el agraviado se largaron, se fueron del lugar. Y hasta ahora no son, digamos, habidos. Están identificados, no así la mujer. Los agresores no eran unos desconocidos. Estas fotografías muestran que el profesor Aristides ya se había hecho una limpia con el conocido chamán William, quien en realidad se llama José Luis Zono Saavedra. Lo acompañó su hijo Kevin, pero ese no sería su verdadero nombre. Cuarto Poder logró ingresar al hospedaje donde estuvieron los tres chamanes antes de cometer el ataque. El libro de huéspedes es clave para la investigación, pues aquí figuran los nombres de los chamanes que la Fiscalía aún no ha identificado por completo. Según el documento, los tres brujos se hospedaron en la habitación 23. El primero, José Luis Zono Saavedra. Su hijo, José Daniel Zono Sandoval. Y una mujer de nombre Dora. Ya es conocido, pues, 23, 23, 23, un solo cuarto. ¿Un solo cuarto, estuvieron los tres? Claro, pues con tres camas. Mujer y dos hombres. Papá e hijo. Es 43 años. Pues no sé si te tendrá 30. A veces como no veo bien, anoto, no sé. Pero a ver, ¿cuál es este? Él es Dora Becerra Vela. Vela. Tres habitaciones. Último. Pero hay dos camas nomás, o tres camas. Tres camas aquí han estado. Aquí se hospedaron el papá, el hijo. Y la chica. Becerra Vela. ¿Para qué golpearon al profesor a estas personas que fueron contratadas por el director? Esas personas explicarán por qué. Será parte del ceremonial. A mí no me corresponde la defensa de esas personas. ¿Pero quién los contrató? Pero el que los contrató, los contrató para el ceremonial y en forma alguna tuvo acuerdo con estos agresores para que agraviaran al amigo profesor y persona con la que nunca ha tenido nada que pueda llevar a señalar algún tipo de represalia, venganza. Él sabía quién los ha contratado para que hagan el trabajo. Después del ataque, estos tres brujos huyeron y dejaron malherido al profesor Aristides, de 72 años. No les importó su estado de salud ni su edad. Todo esto pasaba mientras el director continuaba rezando en el baño junto al sirio negro. ¿Ella es la mujer que estaba ese día también? Sí. Él me dirigía a los padres. ¿Ella es la mujer que lo atacó? No, ella me lo atacó, era la que dirigía. Ella era la que le mandó al director que vaya arriba de los pisos. Es el que le ordenó al otro, al otro chamán, para que supuestamente haga el trabajo conmigo. Gracias a sus vecinos, Aristides recibió ayuda y pudo ser trasladado al hospital. Desde ese momento no se sabe nada de los chamanes. Los buscamos en su casa de Chiclayo y una dirección que figura en el Callao, pero nada. La policía intervino al director después que lo encontraran cerca de todas las herramientas que usaron para el ritual en el colegio. Cada uno tiene una versión diferente. Para la defensa del director no hay delito. Él solo habría pagado por una limpia. Fue un error de una exconfianza excesiva en personas sobre las que no se tenía más que el saber que practicaba o era experto en este tipo de cultos o de ceremonias. Y en creer en esas ceremonias. Eso es todo. A sus 76 años, Ramírez fue enviado a Castro Castro con prisión preventiva. La fiscalía lo ha denunciado como presunto autor mediato de homicidio simple en grado de tentativa. A un día de empezar las clases, la captura del director del colegio San Isidro ha preocupado a los padres de familia. Vamos a retirar. Yo he venido para retirar. ¿Y por qué motivo lo va a retirar? Pues esta situación que está haciendo el director, lamentablemente para nosotros, para los padres de familia, es un desprestigio total. No puede estar así. Nuestro hijo y yo nos hemos enterado. Y ya bueno, vengo a retirar. Que me entregue ya de una vez las documentaciones para sacar a otro colegio. Me he venido a acercar a ver si están atendiendo, pero veo que está cerrado, ¿no? Y también para ir a buscar otros vacantes, ¿no? La captura de los chamanes será clave para la investigación. Ellos darán más luces sobre lo que pasó dentro de este colegio decorado con tantos sirios negros, calaveras y hasta un muñeco vudú vigilando la puerta del colegio. Una espeluznante historia rodeada de personas que tienen a cargo la enseñanza de miles de estudiantes. Un ritual que pudo haber acabado con la vida de un profesor.